Desde el día 12 de este mes se inició con una fuerte campaña, una jornada de limpieza de contaminación visual y hasta el día de hoy la Dirección General de Prevención a la Contaminación Visual nos reporta el corte al día de ayer, 38 espectaculares retirados ya. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.